Música 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 Bienvenidos, bienvenidos, al aniversario de Banda Soporte. No puedo creer. Simple o pronto ya. Impresionante. La verdad que cuando empezamos con esto allá por octubre de 2004, Nunca jamás imaginábamos que íbamos a estar acá en este escenario Esto es un sueño realmente Y la verdad la vamos a pasar muy bien Espero que ustedes estén disfrutando de esta fiesta Quedan un montón de cosas, un montón de sorpresas Pero ya arrancamos con música en vivo en este escenario Sí, hoy nos va a tocar presentar a un montón de amigos Que por suerte, tanto como ustedes que están compartiendo esta fiesta Se coparon con venir a tocar arriba del escenario Regalarles toda su música En este caso nos toca presentar un gran amigo Que tuvimos oportunidad de conocerlo hace varios años ya Cuántas caras lindas que estoy viendo Muchos amigos, amigos del rock, compañeros de trabajo Hermanos de la vida que estamos viendo acá Así que ya muchísimas gracias a todos por estar acá presentes Fuerte el aplauso para ustedes Che Que nos viene haciendo el aguante a nosotros Y a todas las bandas que nosotros acompañamos Ahora sí, me dejo de preámblos Fuerte el aplauso para recibir en el escenario de Banda Soporte En este quinto aniversario a Leo García ¿Qué tal amigos? Un placer haber estado invitado aquí Un programa que le da el aguante Principalmente a la música nacional Nuestra música nacional que está un tanto olvidada Por los medios más grandes Y bueno, hay que pelearla, hay que lucharla Y está buenísimo Un programa como este Que ayudan a las bandas nuevas que vienen Y a todos los que de algún modo Venimos desde La facultad o la enseñanza De lo que pertenece al rock nacional Bueno, a ver qué pasa con la música Estoy peinando mis pies Mientras pasan los meses El agua muda de pies Me está la arena y los peces Quiero estar listo para el mundo Si el mundo es listo para mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrios ¿Dónde el mar? Ese espejo del sol ¿Dónde el sol? Ese espejo del mar Yo me despejo Yo me despejo Antes de que empiece enero Y todo vuelva a empezar Estoy peinando mis pies Cuidando lunas y rincones El agua en punta de pies El agua en punta de pies Pega perma los talones Quiero estar listo para el mundo Si el mundo es listo para mí Soy una isla fuera de mí Vos no salgas a buscarme Y soy una isla fuera de sí Un gran incendio de vidrios ¿Dónde el mar? Ese espejo del sol ¿Dónde el sol? Ese espejo del mar ¿Dónde el mar? Ese espejo del sol ¿Dónde el sol? Ese espejo del mar Y yo me despejo Y yo me despejo Antes de que empiece enero Y todo vuelva a empezar Y yo me despejo Y yo me despejo Y yo me despejo Muchísimas gracias. Voy a hacer un tema de Gustavo Cerati, porque parece que hay que darle hola a Cerati. Agradezco que me hayan invitado y todo, pero es parte del pasado. Y esta canción es una canción que se llama Amor Amarillo, que pertenece a su primer disco. Amor Amarillo, caigo del sol. Ah, dentro tuyo es único, es único. Bueno, queridos amigos de Banda Soporte, saben que todos hijos del oeste, todos los que fue jóvenes, toda la gente que está atrás de esta banda los quiere mucho. Son más que un programa para nosotros, son amigos. Estuvieron en mi casa, estuvimos en la costa, nos vemos siempre, salimos. Así que me pone muy, pero muy feliz que me hayan invitado a la fiesta. Y espero no arruinarla. ¿Qué tal, gente de Banda Soporte? Somos León Chalón, directamente desde Villa Arisa y Tu Saigón. Estamos acá en la celebración de los cinco años de Banda Soporte, uno de los mejores programas de la televisión argentina. Somos Raúl y Osco, de 202. Estamos acá en la Trastienda, en la fiesta del programa Banda Soporte. Realmente el Tano y el Rulo vienen haciendo su laburo hace un tiempo, promocionando a las bandas locales. Así que la están haciendo bien, así que estamos contentos de que hayan llegado a poder hacer una fiesta en este gran salón del rock que es la Trastienda. Pues desde aquí, mis más sinceras felicitaciones por el programa, al Tano y al Rulo. Y mis más sinceras gracias por el trato que no solo me dan a mí, sino que le dan al rock argentino y a los artistas, a los músicos y músicas de este país. Y bueno, les mando un beso grande y ojalá que nada, que sigan con el programa apoyando a las bandas que se necesita mucho en este país. Nos vemos, amigos. Hola, soy Virgen Zabaleta, músico argentino. Quiero felicitar a Banda Soporte por sus cinco años en el aire. Y me parece muy lindo que haya lugar para los nuevos músicos. Así pueden ir afinando la puntería. Suerte a todos, a los músicos, a los que no lo son. Y bueno, para nosotros estar en el programa Banda Soporte es un orgullo, dado que el programa está dedicado a todas las bandas argentinas. Bueno, cinco años. El Tano, Rulo, los veo ahí. Están lindos, chicos, ¿eh? Hola, nosotros somos la gente de Poetas de Nadie. Estamos acá festejando los cinco años de Banda Soporte. Un lugar de expresión y para mostrar todo lo que nosotros hacemos. Este es nuestro demo y esperamos que les guste nuestra música. Bueno, hasta recién estábamos hablando fuera de lo que es un programa en televisión con música rock. Yo diría que es una rara avis, porque hacer un programa de rock es bastante difícil en un país que fue ganado por otro tipo de música. Bueno, feliz cinco aniversario. Estamos escuchando a Leo García acá en La Trastienda. Estamos muy contentos, venimos a festejar con todos. Ustedes siempre nos apoyaron, nosotros nos apoyamos a ustedes. Nos apoyamos juntamente. Que eso se trata la música, la difusión de la música y el amor. Por los distintos tipos de artes y sobre todo la música que... Porque yo toco la guitarra, no me conviene. Nada, porque, nada, está buenísimo. Muchas gracias, ¿eh? Muy amables por todo. Feliz cumpleaños. Gracias. Gracias. ¡Gracias!